¡Suscríbete al canal! Estás perdido, no me vengas a llorar Esta es tu vida, tómala o déjala, tómala o déjala ya Tiempo ha pasado, pero tú si ves igual Ya das que verte, nunca lo conseguirás Vas dando tumbos, quieres escapar de allí Si lo consigues, nunca más tendrás que huir Estás perdido, no me vengas a llorar Esta es tu vida, tómala o déjala, tómala o déjala ya Almas perdidas dentro de la oscuridad Con más heridas de las que puedo aguantar Almas perdidas dentro de la oscuridad Con más heridas de las que puedo aguantar Odias lo que eres, pero no lo cambiarás Provocas muerte y la muerte cerca está Ya tienes miedo, pero no lo mostrarás Así es tu vida y no la quieres cambiar Estás perdido, no me vengas a llorar Esta es tu vida, tómala o déjala, tómala o déjala ya Almas perdidas dentro de la oscuridad Con más heridas de las que puedo aguantar Almas perdidas dentro de la oscuridad Con más heridas de las que puedo aguantar Almas perdidas dentro de la oscuridad Con más heridas de las que puedo aguantar Almas perdidas dentro de la oscuridad Con más heridas de las que puedo aguantar Almas perdidas dentro de la oscuridad Con más heridas de las que puedo aguantar Almas perdidas, centro de la oscuridad, con más heridas, seré las que puedo aguantar